El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, en gira de trabajo visitó a campesinos de la Sierra Norte, haciendo entrega de 90 toneladas de fertilizante, para beneficio de 178 familias campesinas que realizan cultivos en 331 hectáreas en las comunidades. Qué bueno que haya habido tantos proyectos de traspatio entregados aquí en el municipio de Tlacuilotepec y ojalá podamos tener el siguiente paso, que podamos seguir creciendo esos proyectos, que podamos organizarnos los productores para pensar en grande. Todos tenemos algo que contribuir al progreso y al desarrollo de nuestro estado, porque solamente la suma de esfuerzos de personas ordinarias como cada uno de nosotros nos va a permitir alcanzar resultados extraordinarios. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.